... Pues seguimos aquí en Televisión Marchena, hoy visitamos el local de la Asociación de Teatro Aforo. Estamos con Isabel, una componente de esta asociación. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estáis preparando lo que va a ser la obra, digamos, de final de curso, ¿no? Ya estáis inmersos en ella, cuéntame la obra en qué consiste, ¿cuál es? La obra este año es una adaptación de Pluto de Aristófanes. Y estamos los últimos días ya preparando para el día 30 de junio, que la hacemos a las 9 y media, en la sala municipal, a beneficio de la Asociación Alzheimer. Isabel, adelantame. Todos los años. Sí, todos los años, ¿no? Los destináis lo que se recauda para la Asociación de Enfermos de Alzheimer, amanecer de Marchena. Isabel, adelantame un poquito de la obra. ¿Cómo va a ser? Cuéntame. Un poquito, ¿no? ¿Y a verla? ¿Y a verla? No, no te veo... No va a adelantar nada, nada, nada. Es que si lo digo, es que como es una adaptación... Bueno, pues nos quedamos ahí con la intriga. Vamos a quedar... Nos quedamos ahí un poquito, tenemos que ir a verla. ¿La fecha? ¿La fecha cuándo será? ¿La fecha de...? El día 30. El día 30 de junio, a las 9 y media de la noche, en la sala cultural. ¿Llegáis todo este curso ensayando? Hazme un balance de cómo ha ido este año. Hombre, este año, como siempre, hay algunas compañeras que se van por circunstancias, otras que vienen, como tenemos ahí a nuestra compañera Fai, que es nueva, y nuestra compañera Ana Carvajal, que es otra compañera más. ¿Y seguís también muchas de las de años anteriores? Sí, sí, claro. ¿Este año habéis representado una obra de teatro aparte de esta última? ¿Habéis representado en algún sitio? No, el trabajo que hacemos para el Día de la Intergeneracionalidad, que lo hacemos con los colegios, que lo hicimos el día 30 de mayo, ¿fue? ¿No? ¿El día 30 de mayo? ¿O 28 de mayo? 28-30 de mayo. Tenemos que llegar a verano, ¿descansáis en esta fecha? Sí, sí, sí. Cuando hacemos el teatro, ya descansamos y nos incorporamos otra vez en septiembre. En septiembre, si hay alguien que quiera participar con vosotros, añadirse a vuestra asociación. ¿Cuándo suele ir reunir, que es día de la semana? Nosotros nos reunimos los miércoles por la tarde, en invierno de 5 y media a 7 y media y en verano, bueno, cuando cambian la hora, de 6 y media a 8 y media. Vale, estáis aquí ya ultimando lo que va a ser la representación teatral. Hoy faltan algunas y el monito tampoco puede venir hoy, no lo vais a poder ver hoy. Bueno, pues entre vosotras, vais a ensayar un poquito y así nos quedamos un poquito con lo que vais a hacer, ¿os parece o no? Venga, ustedes dos, ahora que os toquen ustedes dos. Venga, que le tocan a ellas dos, dice. Que dice Fai y Loli, os toca a vosotros, venga. Un poquito de representación de la obra de teatro. Un cachito, pequeñito. Mucho miedo, nos quedamos con ese ensayo, ¿vale? Venga, un poquito solamente. Necedad, todo este oficio lo realizarán las máquinas y los robots. ¿Y cómo tendrá este robot? ¿Cómo van a comprar este robot? Pues con dinero, que es evidente. ¿Y quién será los que los vendan si todos tienen dinero? Pues cualquier fabricante codicioso lo fabricará. No habrá ningún fabricante de rudo. ¿Qué hombre prefiere trabajar ahora? Por consiguiente, mientras se obligaba a pagar la tierra y otros trabajos igualmente rudos, llevará una vida mucho más penosa. ¡Gracias!